¿Algunas personas sentadas detrás? Bueno, tenemos que continuar. Como para dar apertura, estamos teniendo algunas cuestiones con la interpretación, pero consideramos que se va a resolver rápidamente. Para iniciar el proceso de participación e intervención de los mensajes, le paso la palabra al director general del IICA, el doctor Manuel Otero. Manuel. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es realmente un honor tenerlos en esta casa, que es la Casa de la Agricultura Sustentable de las Américas. Quisiera reconocer y agradecer la presencia de todos los ministros, ministro del Uruguay, secretario de Honduras, ministro de República Dominicana, ministro de Paraguay, funcionario del USDA, el querido, muy querido... Our dear, very dear, Rattan Lel. Ok. The reputation is very noisy. Very noisy. Quería saludar al viceministro de Agricultura de Colombia, al presidente de la República Dominicana, un gran amigo, gran amigo, que es además un gran empresario del agronegocio, a todos los participantes y decirles como director general del ICA, mi tarea se simplifica cuando logro interpretar las demandas, las necesidades que tienen los ministros, y cuando el ICA puede traducir esos mensajes de los ministros en una sola voz. La clave es eso, transformar esos pedidos, esa agenda agroalimentaria del continente en una sola voz. Por esa razón, en septiembre del año pasado, cuando nos convocaron a la cumbre de sistemas alimentarios, fue la convocatoria de Naciones Unidas, hicimos todo un esfuerzo, y la región, en una muestra de madurez, logró, y me estoy escuchando la trampa, y puedo escuchar a mí mismo. Es verdad, es verdad. Logró interpretar ese consenso en 16 mensajes, que me parece que dieron la vuelta al mundo. Esas son muestras de madurez, sobre todo cuando pensamos que entre la agricultura de Brasil y la agricultura del Caribe, quizás no hay muchos puntos de contacto. Pero sí en la esencia. En la esencia lo hay. Todos defendemos a nuestros productores agropecuarios, todos queremos una agricultura más sustentable, entonces en la esencia estamos juntos. Más recientemente, y como se venía esta reunión de la COP, lo que decidimos fue tratar de ver si una vez más lográbamos el consenso. Hubo una reunión de alto nivel en julio, y luego una reunión de ministros el 22 y 23 de septiembre. Y ahí, una vez más, los ministros depusieron actitudes propias de cada país, y logramos el consenso hemiférico. Consenso hemiférico, que esperemos que sea una contribución sustantiva para esta COP, porque nosotros defendemos que no puede haber sostenibilidad ambiental si no hay seguridad alimentaria. Y esto, los ministros lo han dicho con enorme claridad, que es un tema no negociable. Segundo tema que está reflejado en el documento que ellos respaldaron, los productores agropecuarios no pueden pagar el ajuste de las transformaciones. Tenemos que pensar en ellos, ellos son el alma, la vida de la ruralidad. Sin ellos, si no hay producción agropecuaria, no va a haber seguridad alimentaria, y es imposible lograr sostenibilidad ambiental. Otro de los puntos que ellos reflejaron, ciencia e innovación, es fundamental, fundamental que haya ciencia e innovación para todos y para todos. Pensando, por supuesto, en esta visión sistémica de la agricultura, desde los productores a los consumidores. Hoy yo decía en otro evento que está muy bien que haya alimentos sanos, pero tiene que haber zonas rurales prósperas, tiene que haber zonas rurales prósperas. De lo contrario, la ecuación va a ser imperfecta y van a seguir ocurriendo problemas. Tiene que haber más financiamiento, en fin, toda una serie de cosas que los ministros respaldaron en un documento que como director general del ICA siento un enorme orgullo cuando se logró el humo blanco porque son señales de madurez de que hay dentro de la heterogénea realidad de nuestro continente una sola visión que es la que hay que apoyar sobre la agricultura de nuestro continente. Y por supuesto me gustaría como director general del ICA seguir avanzando en la construcción de consensos porque nuestro continente es el garante de la seguridad alimentaria y de la sostenibilidad ambiental del planeta. Esto no se puede renunciar, no es que decimos no lo vamos a cumplir, hay que cumplirlo. Y esto significa muchas oportunidades. I would like to introduce Dr. Cary Fowler he's the commissioner for the issues of food security representing the state department so Cary please welcome. Seems to me I know you are bilingual but probably you are going to need some 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 stuff for for translation. Having said that, muchas gracias señores ministros nuevamente por su presencia el día de hoy y entonces le devuelvo el micrófono a Federico para que siga esta reunión. Gracias. Muchas gracias Manuel. A continuación y con las disculpas del caso por las dificultades en la interpretación le pasaría la palabra al ministro de agricultura de República Dominicana el señor Limber Cruz Limber Muchas gracias buenos días buenas tardes a todos y a todas he querido voy a tratar de 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 resumir lo que a mi entender debe ser lo que debemos hacer para proteger el futuro la sostenibilidad de la agricultura y de la alimentación siempre he dicho y voy a seguir repitiendo porque lo he dicho en diferentes cumbres que lo primero es que tenemos que apoyar el campo con recursos sin recursos lo otro es soñar porque si bien es cierto que tenemos que producir de manera amigable con el medio ambiente pero también las cosas que son amigables del medio ambiente tardan mucho para tú obtener su fruto por ejemplo tú siembra una mata de café una mata de coco que es amigable que reforesta una mata de macadamia una mata de castaño de masa todo eso son árboles excelentes para nosotros diversificarnos y también trabajar y producir amigablemente con el medio ambiente sin embargo qué productor qué pequeño productor puede aguantar dos tres cuatro años para retornar la inversión no lo aguantan porque tienen que comer tienen que usar diariamente sus recursos para comer y a veces para mal educar a sus hijos entonces en ese sentido he tratado y así lo estamos llevando aunque todavía no como quisiéramos lo estamos llevando en la República Dominicana y es primero ofrecer financiamiento blando para ese tipo de productores cuando hablo de financiamiento blando es tasa cero incluso tasas preferenciales de dos tres cuatro seis por ciento y también ahora hemos introducido y en la última visita que hicimos a la zona cafetalera de la República Dominicana le planteamos al presidente y él lo vio con buenos ojos que a esos productores que siembran los productos que tardan dos tres cuatro años le demos gracia de cuatro años sin pagar el capital para que ellos puedan motivarse a esperar a esperar que retorne la cosecha entonces yo creo que tenemos que tener una combinación de cosas otra es financiamiento es crearle una cultura que sea cultural en los en los productores porque el cambio climático yo digo es una una realidad pero el seguro agrícola es una necesidad entonces tenemos que hacerlo cultural que la gente lo vea como algo que hace diariamente y eso es importante otra otra cosa que es importante desde mi punto de vista es seguir capacitando a la gente llevando la asistencia técnica al campo que eso ha sido se ha ido disminuyendo con el tiempo en nuestros países y eso hay que seguirlo motivando y una algo que comentábamos ahorita tenemos que cuidarnos y proteger ciertas áreas nosotros estamos impulsando en la república dominicana lo que se llama la ley de ordenamiento territorial eso es fundamental para la sostenibilidad porque cada día hay menos tierra cada día hay más proyectos habitacionales cada día hay más carreteras cada día y eso cada vez que hacen una gran avenida hay mucha tierra que le sacamos a la producción y a la productividad entonces todo ese tipo de cosas son importantes finalmente yo creo que se puede conversando con con un experto Hipólito Mejía que nos acompaña aquí que es un hombre que se ha dedicado al campo y que solamente de mango tiene más de 250 variedades de mango en la república dominicana ese señor que está allá y así ha introducido en república dominicana cientos y cientos de variedades importantes no solamente en la agricultura sino también en la ganadería genética es importante ovino caprino y en ganado también entonces yo creo que con 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 la diversidad con la con la aplicación y la buena práctica de invertir en variedades de alto rendimiento en el café lo estamos logrando aumentamos un 25% porque porque estamos utilizando variedades de más rendimiento sin descuidar la calidad del café porque también eso es sumamente importante entonces creo que concluyendo es una combinación yo le llamo es un combo que nos debe permitir desde la cabeza o sea desde la cultura desde la capacitación hasta el financiamiento las buenas prácticas los las las buenas variedades el inversa el financiamiento blando el seguro agrícola etcétera 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 eso nos va a permitir a nosotros ser sostenible en el tiempo muchas gracias gracias de nuevo a todos ustedes muchas gracias señor ministro limbercruz a continuación tendremos la palabra de la ministra de agricultura de honduras laura suazo estimada ministra la escuchamos gracias 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 quiero empezar diciendo bienvenido a la bienvenida a todos los miembros ok voy a tratar de ser muy breve en este mensaje y voy a esforzarme en concentrarme en una línea de pensamiento que tiene que ver con la vinculación entre lo que es agricultura y lo que es cambio climático en un país como honduras que es reflejo de varios países que viven en pobreza en una realidad en el continente americano en este caso y creo yo que el reto más grande de un país es lograr que la mayoría que son 7.6 de cada 10 salgan de la pobreza y la pobreza la voy a ver como la incapacidad que tienen los seres humanos en un territorio de tener una alimentación sana con nutrición es decir saludable que tenga acceso todo el tiempo a ese alimento y que todavía nos sobre el alimento después de una cosecha adecuada para almacenarlo y para venderlo bajo ese escenario quiero celebrar esta reunión y quiero felicitar a la IICA por permitir reunirnos aquí en este espacio hoy que estaba entrando a la COP estaba sintiendo esa vibración de cuántas personas de diferentes nacionalidades del mundo estábamos a la carrera por entrar y yo dije a alguien que estaba conmigo mira el mundo corre para parar el efecto negativo del cambio climático y aquí vamos nosotros hoy creo que como nunca antes estamos más ministros de agricultura participando en una COP yo tuve oportunidad antes de hacerlo no como ministra de agricultura pero ahora con una tremenda responsabilidad porque hay muchas acciones que no pueden esperar más entonces después de felicitar creo que este es el tiempo perfecto para nosotros salir de aquí con compromisos grandes de no solo de un país de una región creo que son países de un continente y países por cierto globales en estos términos en el caso de agricultura creo que en este momento de la historia no nos queda duda nadie más del impacto negativo que puede tener el cambio climático en la producción y por lo tanto en la inseguridad alimentaria en ese sentido creo que hay varias cosas que hacer en el caso nuestro de Honduras como un escenario estoy teniendo yo la vamos a decir la perfecta oportunidad de ayudar a elaborar lo que es una política de estado para el sector agroalimentario para los siguientes 20 años quiero decirles que cambio climático no es un eje transversal como se dice en todo es un eje urgente está presente en todo en líneas estratégicas en objetivos en leyes en programas y por qué porque estamos siendo demasiado vulnerables al cambio y la fuerza con que las sequías nos afectan tres años aproximadamente y luego las inundaciones y luego las sequías no nos están dando tiempo de recuperarnos y estamos practicando una agricultura que está respondiendo a un desastre pero no estamos todavía preparados a una agricultura que tenga planes de contingencia con anticipación que tengamos escenarios que puede pasar en el 23 en la región que va a pasar en cinco años porque los datos científicos estadísticamente están disponibles yo creo que deberíamos de estar trabajando en esos escenarios en cuanto a lo que es esa política entonces hay muchísimo de que hablar pero yo creo que algo urgente es prepararnos con gestión integral de riesgo prepararnos con la producción que haya suficiente producción nosotros estamos con proyectos agresivos no solamente con bonos tecnológicos que son incentivos a los pequeños productores que son la mayoría sino también trabajando con medianos y grandes productores que tienen los medios de agricultura tecnificada para producir y lograr almacenar y llenar esa cuota de país pero aparte de eso hay elementos y finalizo por ejemplo el tema de financiamiento agrícola es sumamente importante así como también es importante el tema de gestión de conocimiento y con gestión de conocimiento cierro porque así como estos espacios tienen mensajes al resto de la humanidad el tema de educación de investigación innovación debe de tener acceso universal también a todos debemos de crecer como humanidad como sociedad en cuanto a esos avances científicos mientras nosotros estamos aquí yo tengo productores de café bien preocupados pensando qué va a pasar en 10 en 20 años cuando el calor siga aumentando y las variedades no sean resistentes y las enfermedades que se desarrollan no seamos capaces de prevenirlas ni de imaginarlas entonces creo que el llamado es urgente a la ciencia a la tecnología y a que continúe esta alianza tan importante de intercambio de información y de experiencias así que muchas gracias y muchas gracias Ica por permitir este espacio muchas gracias ministra Suazo por las excelentes intervenciones y palabras que acaba de mencionar a continuación le estaría pasando la palabra al ministro de agricultura del Salvador el licenciado Enrique José Arturo Parada Rivas estimado ministro el micrófono es suyo y también ya hemos resuelto la cuestión de interpretación agradezco a Kelly Witowski gerente del programa de cambio climático por contribuir de esta manera estimado ministro el micrófono es suyo gracias bueno yo no sabía que tenía palabras pero muchas gracias por la oportunidad gracias a Ica por facilitar la logística para que podamos reunirnos en este importante evento creo que creo que como como representante de una cartera muy importante de nuestros estados que es la agricultura reconocemos que estamos atravesando un momento delicado tenemos tensiones sociopolíticas en algunos países que ha conllevado a una carestía un incremento de los precios de los insumos igual de los alimentos más otra serie de retos como hacemos para que la juventud se interese en ingresar en un sector que es poco rentable en la economía como hacemos para evitar las brechas sociales que existen en nuestros países las diferencias económicas que existen en las zonas rurales y en las zonas en otras zonas y eso es algo que se convierte en retos para nosotros sin olvidar el tema del cambio climático como gobiernos hacemos esfuerzos por aumentar la producción aumentar los alimentos que nuestra población requiere para consumir pero también nos vemos afectados por embates de problemas como inundaciones y sequías que nos dañan la producción y eso complejiza definitivamente el trabajo que hacemos como gobiernos individuales y ahí la importancia de trabajar de forma colectiva como lo estamos haciendo en el consejo agropecuario centroamericano como lo estamos haciendo a nivel regional junto al IICA los problemas que suceden en un país no son ajenos al otro normalmente lo que sucede en otro país impacta de manera directa o indirecta los intereses de todos nosotros lo que sucede en los países grandes productores como el caso del café definitivamente impacta de forma indirecta a países pequeños como El Salvador en la medida que esos problemas afectan los precios de lo que nosotros producimos así es que las soluciones a los problemas creo debemos encontrarlas en una esfera que va más allá de las fronteras y debemos buscarlas de igual forma unidos y trabajando siempre de la mano muchísimas gracias por la oportunidad y espero que en este evento sea muy provechoso para todos gracias estimado ministro Parada Rivas muchas gracias por sus intervenciones a continuación escucharemos al ministro de agricultura del Paraguay el señor Santiago Bertoni estimado ministro lo escuchamos muy buenas tardes a todos quiero saludar especialmente a don director general del DIC a don Manuel Otero y felicitarlo por este magnífico trabajo que viene realizando en la que se refiere a poder aglutinar a toda la región a toda hemisféricamente a todos los ministerios de agricultura en una visión común sobre acordada sobre lo que es la agricultura en nuestra región visión que ya ha sido expresada en la cumbre de sistemas agroalimentarios y en todos los foros que posteriormente se han realizado saludar también a mis colegas ministros de la región a los secretarios de agricultura al doctor Ratanlal por acompañarnos y a todos los presentes el documento realizado por el ICA con la acordada entre todos refleja la visión común donde están compuestos todos los intereses de la región y sobre todo señalando aquello que hemos dicho varias veces que no somos parte del problema sino de la solución la agricultura en todos estos foros ha sido vista como un gran causante de todos los problemas ambientales que se han venido desarrollando como la variabilidad climática de lo que estamos seguros es que no somos responsables de ello y por eso celebro esta visión común en la cual hemos puesto a los temas agrícolas porque siempre se han discutido temas agrícolas en esta cumbre en las COD pero nunca hemos participado los representantes los agricultores para señalar nuestra visión y nuestro posicionamiento la región del Mercosur a la cual forma parte el Paraguay es una región productora responsable de la seguridad alimentaria global somos países productores exportadores de alimentos en el caso del Paraguay país de 7 millones de habitantes producimos alimentos para 11 veces nuestra población y lo venimos realizando como nuestros socios del Mercosur de una manera sostenible no es que estamos haciendo esto por un imperativo climático sino que los agricultores ya lo han venido realizando ya a los inicios de este siglo en el año 2000 toda nuestra agricultura tenía un amplio porcentaje ya de siembra directa sistemas de siembra de conservación la rotación de cultivos es una norma en algunos países como en Uruguay forman parte de la ley esto no solo ha permitido conservar el recurso principal de los productores que es el suelo sino aumentar nuestros niveles de producción y sobre todo volvernos competitivos este documento del IICA también refleja algo que es una ambición de todos los países reglas claras del comercio que nos permitan producir y comercializar nuestros productos con reglas claras predecibles y basadas en ciencia porque estas reglas o estándares emanados a través de nuevos estándares climáticos no solo contribuyen a volver más difícil el comercio de alimentos a nivel global un factor de exclusión importante y una contribución a que muchos productores que han venido desarrollándose de manera exitosa vayan siendo excluidos del mercado teniendo sobre todo a los pequeños y medianos productores con estándares difíciles de cumplir nuestra región vamos a seguir trabajando de manera unida como ha caracterizado en señalar nuestro primero nuestro imperativo global de seguir alimentando al mundo y sobre todo cuidando esta forma de vida de nuestros agricultores en el Paraguay del año 2000 hemos iniciado el siglo con el 53% de índice de pobreza y gracias al buen desempeño de nuestra producción y nuestro comercio agropecuario hemos rescatado de la pobreza al 23% de la población teniendo en este momento niveles de pobreza del orden del 20% con un crecimiento anual del 4% hasta la pandemia ahora queremos recuperar nuestros niveles de crecimiento seguir apoyando en aumentar nuestra clase media y esto solo lo lograremos con una agricultura exitosa y equilibrada con los imperativos ambientales vamos a seguir trabajando de esta manera de manera conjunta como estamos acostumbrados de mi parte quiero seguir este alentando al IICA para que este tipo de actividades se sigan realizando que la visión común y global sea y que las responsabilidades sobre el cambio climático las suman aquellos que han causado este problema y no los agricultores de las Américas que no tienen responsabilidad en este tema muchas gracias y celebro a todos su participación estimado ministro Bertoni muchas gracias por su intervención a continuación escucharemos las palabras del ministro de agricultura del Uruguay del ministro de agricultura del Uruguay Fernando Matos Fernando bueno muy buenas tardes el gusto de estar con ustedes la cambie de la orilla del precipicio antes que nada felicitar al IICA a Manuel y a todo su equipo por esta fantástica presentación y fundamentalmente más allá del diseño la oportunidad es también el ocupar el espacio que le corresponde a la agricultura está en el espíritu de la integración de la cooperación estemos todos aquí en la Casa de las Américas en la Casa de la Agricultura y algo que debió haber ocurrido mucho antes que el capítulo agrícola debiera estar en discusión en el centro de la agenda de la discusión climática hace mucho tiempo y que ahora lo podemos consolidar y mejorar está claro que como dijo Manuel no hay sostenibilidad ambiental sino seguridad alimentaria yo diría que si no hay seguridad alimentaria no hay estabilidad política ni estabilidad social va mucho más allá en la preservación de los valores democráticos y la convivencia en un mundo integrado por lo tanto el rol de la agricultura es un rol central y fundamentalmente para los países de la región y en este caso el rol actual del presidente por tiempo del Mercosur que voy a hacer algún tipo de referencia los temas de discusión ambiental hemos visto y recorrido todos estos pabellones es mi primera experiencia pero ya hace tiempo que percibíamos la necesidad de ocupar este espacio la necesidad de estar aquí en la discusión frente a ciertas tendencias de generación de opinión pública del pensamiento que en algunos casos son contrarias a nuestros propios intereses vemos aquí enormes stands con algunos mensajes bastante agresivos contra la producción agropecuaria financiados y sponsorizados por grandes compañías del mundo que están instaladas en nuestros territorios también y que están nos sustituyendo muchas veces de las condiciones que nosotros les proporcionamos entonces aquí también hay un juego de intereses complejos que no me es suficiente para discernirlo pero que claramente pasa por altas esferas de decisiones que tenemos que estar atentos nuestros gobiernos nuestra sociedad organizada nuestros productores para defender algo que para nuestra región es absolutamente caro que es la preservación del derecho a la producción nosotros somos mucho más que un proveedor de alimentos para nosotros mismos y para el mundo nosotros tenemos un estilo de vida nosotros tenemos que defender al productor rural tenemos que defender que más allá del negocio tenemos un estilo de vida que nos ha caracterizado a lo largo de mucho tiempo cuando se descubrió América quienes nos descubrieron sí que se puede llamar descubrimiento fueron los europeos que venían en barcos sostenibles porque eran avelas pero eran construidos con madera talada en sus propios bosques y estos bosques fueron los que fueron diez malos para que Europa pudiera conquistar el mundo a través de la conquista de los mares y en América solamente tuvieron más de 300 años con la extracción de los recursos naturales que aquí provenían y que fueron un factor fundamental para el enriquecimiento del viejo continente hoy nos reclaman nosotros que preservemos nuestros recursos naturales imponiéndonos sanciones imponiéndonos restricciones cuando en definitiva nosotros estamos en otra etapa del desarrollo y que reivindicamos el derecho de mantener y de explotar nuestros recursos naturales en forma responsable y en forma sostenible también que tenemos que hacer nuestro aporte para mejorar nuestro desempeño ambiental y reducir nuestras decisiones por supuesto que sí pero lo que nosotros tenemos que levantar nuestra voz es con la intención o cómo se viene dibujando la negociación respecto a la posibilidad de la restricción comercial para los productos sobrepecuarios donde van haciendo un neoproteccionismo mundial con cara de ambiente y eso evidentemente lo tenemos que tratar de rechazar o discutir en base al conocimiento en base a la ciencia en base a evidencias científicas y en base a no permitir que más allá de las restricciones comerciales que hace varias décadas nos vienen imponiendo los países desarrollados y que además en hace despasos son los mayores responsables por los problemas del cambio climático porque evidentemente cuando se quiere correr la balanza y tratar de acusar lo que es la responsabilidad del sector agropecuario en realidad lo que nosotros tenemos es que decir bueno señores realmente el modelo de consumo de la sociedad civil moderna la carga de carbono atmosférico de tanto efecto en el cambio climático tiene que nos hace vulnerables y nos hace sufrir y destinar muchos recursos para atender a los productores que son víctimas de esta consecuencia del cambio climático ¿cuántos recursos todos aquí los ministros y aprovecho a saludarlos y visitarlos por apoyar y estar aquí presentes tenemos que estar permanentemente derivando cuando pudieran perfectamente ser destinados a los aspectos esenciales de la mejor de nuestra sociedad como la educación como la salud como la seguridad pública y tenemos que estar desviando recursos para atender los desastres climáticos que otros generaron y que nosotros obviamente tenemos la responsabilidad de hacer nuestro porte de mantener y reducir nuestras propias emisiones más allá de esto yo creo que estas instancias de una convención internacional deben generar los ámbitos de discusión pero los ámbitos francos y reclamar nuestra posición cada vez más fuerte en que una organización como el ICA siga dando este tipo de apoyo de lo demás que los gobiernos de la región del Consejo Agropecuario del Sur o de toda América en el ámbito del ICA puedan tener posiciones comunes para poder enfrentar poderosos intereses que están muchas veces queriendo restringir nuestro aspecto de la producción la producción agropecuaria para nosotros es esencial desde el punto de vista de la calidad nutricional de nuestra población y además la generación de los excedentes que vamos a buscar al mundo para satisfacer los temas de seguridad alimentaria este espacio que nosotros tenemos que deben ser tranquilos que todos interpretan que es una invasión que estamos haciendo a algunos ámbitos de discusión y tal vez nos hayan aceptado porque las circunstancias internacionales de seguridad alimentaria exacerbadas por el tema de la guerra en Europa han determinado que sean más receptivos pero ojalá la guerra pase porque es un desastre de la humanidad que cuesta vidas humanas y que afecta además la soberanía de un país constituido y bajo la violación de las normas básicas de las Naciones Unidas pero evidentemente ojalá sea pronto la guerra va a pasar y nosotros tenemos que reclamar nuestro espacio más allá que se resuelvan los temas de la seguridad alimentaria porque el tema del hambre continúa el tema de la pobreza continúa y nosotros evidentemente como países productores también los desafíos del combate tenemos que generar y reclamar el derecho al libre comercio que tanto nos ha costado y que tenemos todo derecho a reclamar así que felicitar nuevamente a Manuel por la iniciativa por esta instancia agradecer a los ministros por la compañía tenemos que seguir unidos más que nunca porque en definitiva los intereses adversos nuestros propios cometidos están afuera y no entre nosotros muchas gracias señor ministro Matos excelente interés muchas gracias a continuación le paso la palabra al vice ministro para el vice ministro de Colombia el señor Luis Alberto Villegas Luis la palabra es yours muchas gracias por aquí un ladito I'm over here on the side Federico muchas gracias Federico thank you very much director general Lutero thank you for the invitation I congratulate you for this opportunity all other ministers and dignitaries of the Americas hello first of all integration is always a desire a dream at this time when we have ensured the integration of the Americas through agriculture I believe that this makes it something historical and it gives us an opportunity to make this known at the international level at an event of such a level as the COP particularly when this is the first COP that is opening up the space for agriculture to discuss its participation in the climate future of humanity in the sense I am very honored to take part in this event and to congratulate us all for this integration headed by ICA and come up with a document that has been agreed to by all countries of the Americas regarding our participation in global food security and the participation in the challenges brought about by climate change to make this planet sustainable our political challenge in a country like Colombia with a new administration of the President Gustavo Petro and Minister Cecilia López we have the opportunity to in this value chain that Minister Matos mentioned about the importance of agriculture and sustainability and social and political stability of our countries when Colombia is projected as a global power in life while life is the one that gains relevance and importance in the decisions we are presenting to the world today when in a country like Colombia all the attention is focused on peace so that value chain of food for sustainability will no doubt take us to build peace and to defend your life worldwide we are fully committed as national government to ensure that agriculture is the first item on the agenda in order to meet the objectives in the value change value chain that we have set out and through agriculture we are forced to change our behavioral patterns our policies and redirect them towards actions that contribute to ensure that agriculture is truly sustainable and then from sustainability seen in its three main axes is that must be first of all profitable profitable so that our growers that experience the poverty of our country can become middle class as other countries in the region have done and sustainable in other senses so that we can have a social policy and environmental policy that can lead us to this contribution and lastly to end my comments allow me to highlight the importance of this policy in Colombia and we have shared these discussions upon invitation thanks to women women are at the center of this policy to be a more sustainable world and in Colombia we are working hard on the economy of care the pillars of the economy of care to value the role of women in agriculture and its value chain with this thank you very much and I am sure that these words today are fundamental for the future of our continent thank you very much dear vice minister Villegas thank you very much for your comments now I will offer the floor to the director of office of energy and environmental policy of the USDA Bill Connestane Bill the floor is yours please Bill the floor is yours go ahead thank you very much and I apologize for my lack of Spanish as Vice Minister Villegas knows I was born in Bogota Colombia but much to the embarrassment of my parents I don't speak Spanish so I would appreciate the opportunity to be here today and thank the work of Aika as being a leading voice for agriculture within the region too often agriculture is viewed as a problem in this forum but Secretary Viltak is here he is he is very much here yes here he is definitely to take the message that agriculture is a solution to climate change and also that we can create opportunities for agriculture as a solution for climate change whether that be reducing emissions increasing carbon sequestration or forming the basis of a strong bioeconomy una fuerte bioeconomía this region in particular will be called there is a lot of discussion in this forum about security not only we need to be focused on security within our region but our region will be called to ensure security globally and so there are opportunities to collaborate we are going to be talking about the sustainable productivity growth coalition to improve productivity to improve the efficiency of agriculture the agriculture the vision of agriculture for climate to expand on research and innovation and to encourage the sector private to expand on the investment within the agriculture sector the last topic that I wanted to mention was this transformation that we see that is necessary it is going to require investment and it is important in this forum to be talking about the mechanisms and the opportunities to expand financing and investment within the agriculture sector that is one of the aspects of this of the agriculture innovation for climate that we are so interested in the fact that we can expand the fact that we can expand on research and innovation we can expand on the amount of investment that is occurring and we will also look to the private sector as a partner that will be necessary as we do this transformation as well and there are opportunities to do that that we would be interested in talking about so I'm joined here today by a special envoy Carrie Fowler from the state department who was the special envoy for food security and I was hoping he might be able to make a few remarks as well thank you I will just make a couple of brief remarks I'm not a formal member of this panel I'm not a formal member of this panel first of all thank you to Iika for convening this thank you to Iika for convening this thank you also very much for your exemplary leadership in the Americas and agriculture more than ever I also want to thank you for recently joining us agradezco también por por participar en la misión recién mencionada por mi compañero Bill es una iniciativa a nivel global para lidiar con los fuertes vientos en la arena de la agricultura gracias por el programa de reducción de metano también y por último diré algo un gran agradecimiento por algo que considero es muy extraordinario y estoy sospecho que están a punto de escuchar más sobre eso en la cooperación entre Iika y Latinoamérica y los suelos africanos esto es vital allí está al lado del cambio climático es parte del trabajo de cambio climático que estamos haciendo yo mismo estoy en una curva de aprendizaje aprendiendo sobre fertilidad de los suelos y una vez más muchísimas gracias Iika por su liderazgo y particularmente por este trabajo en suelos muchísimas gracias Bill para cerrar ahora este segmento bueno thank you very much muchísimas gracias primero que nada doctor Otero y al equipo les felicito a todos al poder armar este bloque ha sido extraordinario el doctor podrá recordar 25 años ahora unos 25 años un grupo de científicos NNRCS y ARS trabajando con la guía de la doctora y otro colega y hemos establecido varios reuniones la muy primera meeting fue el potencial de la U.S. cropland para sequester carbon y mitigar global warming que fue publicado en 1997 y la book fue tomada por la de la de la U.S. delegación hoy me estoy honrado y privilegiado de la Secretaría de Agricultura de South American Countries en los Americanos y el doctor Holstein ha hablado de esa oportunidad yo creo que el traducir la ciencia en acción requiere a los decididores políticos como ustedes lo son sin su apoyo la ciencia no podría ser transferida también quisiera mencionar el rol del sector